¡Suscríbete al canal! No hay dioses, solo bandidos que os roban las esperanzas y los dragmas. ¡Lo sabía! ¡Ladrones! Al menos sabes que no desatarás la cólera de Zeus. Puede que se apiade de ti. Espero que Zeus desate su ira sobre esos bandidos. No te preocupes, ya estoy yo. Con eso basta y sobra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Despacio! ¡Ven! ¡Vamos! 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 ¡Ahí están! Intentaré sorprender a esos malos ¡Soltadme! Como no te calles, aprieto las cuerdas El Cíclope ganará a buenos dracmas con tu rescate Nadie va a pagar por mi libertad, son todos pobres No hagas ruido, Febe Incultaré en las hierbas altas No permitiré que escape el resto de malakes Eso no es un pájaro ¿Eh? No, nada, nada Algo, mamá ¡Eso! ¡Eso! ¡Alexios, soy yo! ¡Suéltame! ¿Estás bien? No ha estado mal. La última vez me pusieron una mordaza para que dejase de morderles. Febe, ten... Ten cuidado. Estás sola desde que tus... Desde que mis padres murieron, estoy bien. Te tengo a ti. Y tú, a Marcos y a mí. Somos familia, ¿no? T'es bon soary, ¿no? Bueno. ¡Suéltame! La segunda vez me pusieron la mordaza. ¡Tendrás que pegarme más fuerte! ¡No te rindas! ¡Pégale fuerte! ¡Te tengo! ¡Vamos! ¡Arriba! Sí, Pater. Los espartanos se ponen en pie en cuanto caen. Coge el bastón. Separa las piernas. Un soldado se mantiene firme. Bien. Bien. ¡Acércate! ¡Ya basta, Nicolás! El sol se está poniendo. Es hora de cenar, ¿no crees? ¿Qué cenamos hoy? Esta noche nos comemos a la bebé, Cassandra. ¡Menudo festín nos daremos! ¡A ella no! ¡Comed y a mí! ¡Soy más sabroso! Sí, sí. Tú eres dulce como la miel. Vamos, entra. Se va a quemar el cordero. Toma. Acuesta a la niña. Sí, Pater. Alexios. Tú. Eres mi mayor orgullo. No lo olvides. Traerás a esta familia... ...la gloria. Vamos. Vale. Te preocupas mucho. No te preocupas bastante. Si nos cuidamos los unos a los otros, estaremos bien. Por cierto, los rufianes dijeron que te andes con cuidado. ¿Que dijeron qué? Que el cíclope había puesto precio a tu cabeza. Talos, el puño pétreo, te quiere muerto. ¿Talos, el mercenario? Siempre me pasa algo. Espero que lo encuentres antes que él a ti. Es un miserable. Buscaré el camino al pueblo. Gracias, Alexios. ¿Dalos el puño pétreo? Justo lo que me faltaba hoy. Otra nariz rota. Voy a tener que hacer algo al respecto. Voy a tener que hacer algo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vamos, vamos. Sammy. Duris estará en su tienda. Vamos. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Qué sonrisa! Me acabo de enterar de cómo conseguiste los dragmas para el viñedo. ¿Estás chiflado o qué? Podemos recuperar el dinero. No, seguro que es posible. Ya no tenemos más remedio. Necesitamos un plan. Lo que mejor se me da. Para esto no bastarán los trucos que te sacas de la manga. ¡Ay! Añoro los viejos tiempos. ¿Te acuerdas? Era todo tan sencillo. Tú, joven y solitario, no tenías nada. Y yo lo tenía todo. Y te di el mundo. Cefalonia en la palma de tu mano. ¡Alexios! ¡Cassandra! ¡Eres! 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 ¡Aquí, ¡Arra! ¡ anyone que me traigo a la cabecera, la cabecera, la cabecera, la cabecera, la cabecera, la cabecera y lo dejan de lo mejor que se a la cabecera. ¡Pues, por favor! ¡Aquí, ¡ay, la cabecera! ¡Aquí, ¡ay, la cabecera! ¡Eres! ¡Aquí, la cabecera! ¡Suscríbete! ¡Mira qué pez tan raro ha traído la marea! ¿Traes hambre? ¿Y si hacemos un trato? ¿Yo hago algo por ti? ¿Tú haces varias cosas por mí? ¡Todos ganamos! ¿No tendrás una oferta mejor? ¿Eh? ¡Piénsalo! ¡Espera! ¡Cefalonia! ¡Qué regalo! Sin Marcos no eras nada Y mira lo lejos que hemos llegado De huérfano en la calle a mis tios con un cuchitril Y ahora el cíclope nos lo arrebatará todo No puedo protegerte de él para siempre Y también me matará a mí ¡Oh! ¿Cómo voy a enfrentarme a él? ¿Con qué armas? ¿Una lanza oxidada y un arco roto? Ahí estás Esconderte en el templo como una rata No te salvará de mí, Marcos ¡Trusilla! Justo estaba hablando de ti ¿Ah, sí? Necesito esa madera, Marcos Los nuevos arcos van a ser la comidilla de la isla Pero no puedo hacer nada Si esos bandidos malaques Siguen robando los cargamentos Pues claro Mira, le estaba explicando a mi amigo Alexios los detalles Ya tiene un plan para librarse de esos bandidos Ya sabes Siempre preparado ¿Qué te he dicho? Removerá cielo y tierra si hace falta Me da igual quién lo haga Pero que destripen a esos bandidos Y pronto Una gran idea Pero yo... Vaya, tengo que ir a casa Alexios Tengo un plan para el problema del cíclope Ven a verme cuando tengas tiempo Si quieres tu madera Tendrás que arreglarme el arco antes Hmm... Suelo pagar una vez terminada la tarea Pero esto va a paso de tortuga Sígueme Estos arcos me harán más rica que crezco ¿Así de buenos son, entonces? Se fragua una guerra Y los atenienses necesitan buenos arcos Para contener a Esparta Imagino que todos ganáis algo ¿Quién eres? ¿Marcos? Ya te deberías haber cansado de estas menudencias Harías una fortuna en la guerra Además, no eres un espartano, Dinko Eso fue hace mucho tiempo Soy de Cefalonia Déjame ver Aquí tienes Como nuevo Este arco es tan fuerte como el mismísimo Heracles Pruébalo Dispara flechas a los muñecos Yo he cumplido ¿Recuperarás ahora mi madera? Esos malditos bandidos se merecen una paliza Has cumplido Me encargaré de tu madera ¡Por fin! Marcos tiene suerte de poder echarte la culpa ¿No sabrás dónde están los bandidos? Hago arcos No soy una rastreadora Están por algún lugar de las montañas No sé más Yo miraría en los campamentos madereros Aquí hay un montón de árboles ¿Por qué necesitas ese tipo de madera? Estoy trabajando en un nuevo tipo de arco Es más flexible Así que dura más Y tiene más alcance Solo me vale un tipo de madera muy especial Que crece en las montañas altas Me ocuparé de los bandidos Asegúrate de hacerlo Y de que sea rápido Me encargaré de esos bandidos Y te traeré la madera Lo más rápido que pueda Ten paciencia No tardaré mucho ¡Ja! Si supieras cuánto tiempo lleva Marcos Poniéndome excusas No dirías eso Vale Yo hice algo por ti Y ahora vas a hacer algo por mí Tráeme mi madera ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal hole! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Si no quiero luchar, debo esconderme. ¡Gracias! 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 ¡Suéltimo un poco de ro ؟ ¡Gracias! anthuulo ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.